hola amigos como están bienvenidos a mi nuevo vídeo aquí con la catrachita martínez espero que se encuentren muy muy bien bienvenidos de nuevo verdad a mi canal y en esta ocasión les traigo un champú de cebolla y aquí tenemos los ingredientes que es una cebolla morada sólo vamos a necesitar la mitad y un champú verdad en mi caso yo usé el de mi preferencia ustedes pueden usar el que ustedes usan diariamente para lavarse su cabello y también vamos a a decir también que necesitamos sólo solamente ya sea la mitad del bote de champú o también puede ser tres cuartos verdad del bot de un bote de champú y bueno este champú verdad es recomendable para las personas no es recomendable para las personas que pues padecen de alguna enfermedad que les causa la caída del cabello ya sea por por la tiroides verdad que a veces verdad por esa es la causa que se cae el cabello es o también ya sea por anemia o por algo otras enfermedades verdad que causa la caída del cabello yo lo usé porque se me caía demasiado verdad tuve un tiempo que ya no sabía qué usar entonces mire verdad que existía este este remedio así naturales verdad con lo que es la cebolla entonces pues hice esta mezcla y así es como me funcionó verdad actualmente este champú verdad sirve ya sea para la caída del cabello y también para que el cabello crezca verdad para el crecimiento es muy bueno entonces lo que vamos a hacer aquí verdad es partir la cebolla y licuar la verdad con un poquito de agua y mezclar la verdad con el champú de nuestra preferencia y bueno después de esto verdad lo vamos a batir y después lo vamos a poner verdad en un lugar fresco durante vamos a dejar reposar por 15 días después de esos 15 días vamos a utilizarlo verdad pueden usarlo como como champú así normal con las veces ustedes lo se lavan el cabello lo pueden usar viene a dar efecto verdad los ya los tres veces de verlo usado ya de esas tres veces pues ya se cae menos el cabello y hasta llega un punto de que ya como 5 o 6 veces que ya de esas veces pues ya no se cae el cabello es muy efectivo yo lo he usado varias veces verdad porque hay situaciones que no sé ya sea por estrés o por algún otro pues factor que ese nos cae el cabello verdad pero es muy bueno este champú y pues se lo recomiendo al 100% verdad para que ustedes lo usen al momento de usarlo pues no tiene olor el cabello no queda con olor a cebolla ni nada de eso tampoco quedan residuos de cebolla porque al lavarlo y después peinarlo pues todo a veces quedan así como unas conchitas pero al peinarlo se va todo eso y queda nuestro cabello limpio y bueno espero que ustedes lo utilicen y espero que les guste y les haga bueno yo se los recomiendo les va a hacer efecto y aquí se los dejo para que ustedes pues si se animan lo pueden preparar y pues utilizarlo verdad y bueno muchas gracias por haber visto este vídeo dios les bendiga y si les gustó este vídeo pues denme un like y muchas bendiciones para todos ustedes que se encuentran por ahí mirando este videito dios los bendiga hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!